¿Se acuerdan que nos habíamos quedado la vez pasada aquí? Bueno, más o menos, me fui un poquito para atrás. Estábamos haciendo la traslación a variables continuas. Y entonces nos habíamos encontrado en que queríamos calcular la probabilidad de que una partícula estree entre X y X más de X después de N desplazamientos. Donde entonces la variable X la definíamos como una sumatoria de varios desplazamientos SJ. En este contexto, los X y los SJ son variables continuas ya. O sea, no tiene por qué ser solamente valores enteros. Ahora pueden tomar cualquier valor. Y entonces la probabilidad va a ser, pues lo producto de las probabilidades individuales de dar todos esos pasos, ¿verdad? Y con la restricción de que la suma de todos esos pasos tiene que estar entre X y X más de X. O sea, no va a ser válido, o sea, estas funciones van a tener un valor distinto de cero solamente si la suma está entre X y más de X. O sea, esa es una restricción que tenemos. ¿Se acuerdan que si nosotros hubiéramos tenido que integrar aquí, hubiéramos tenido que buscar los límites? Y era una cuestión complicada porque estos W iban a ser cero en varios puntos y en otros puntos no. O sea, no se tomaban en cuenta porque, pues tenía que, teníamos la restricción, ¿verdad? Teníamos la restricción de que la suma de todos los pasos tenía que caer en esta, en este intervalo. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que, para evitar ese problema, entonces de tener que estar seleccionando en qué valor el W no es cero, los W no son cero, los W es SJ. Entonces, nosotros sí vamos a introducir la función delta de Dirac. La función delta de Dirac es igual a uno entre un parámetro gamma, que le llamamos acá, cuando X está entre menos gamma medios y gamma medios. Y es cero para cualquier valor que está fuera de ese intervalo. Entonces, con gamma tendiendo a cero, porque la función delta de Dirac precisamente aquí se define como un pico, ¿verdad? Como un pico muy elevado en el punto exactamente en el centro. Entonces, lo que hacemos es que, nosotros vamos a tener, esa integral, pero vamos a introducir entonces de una sola vez acá, la función delta de Dirac para eliminar los puntos de los cuales los W no son relevantes. O sea, solamente cuando X es igual a la suma, estos W no van a ser cero. De lo contrario, van a ser cero y no van a ser importantes a la hora de calcular la integral. Y entonces, tranquilamente, ponemos los límites de menos infinito hasta infinito para todos, y entonces ya eliminamos la restricción de tener que estar viendo cuáles quitamos y cuáles no quitamos en la integración. Ahí nos quedamos el otro día. Y entonces lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Ahora, buscar una representación integral para la función delta de Dirac. Perdón, una representación. Una representación, quise decir. Ok, la delta de Dirac tiene varias representaciones. Todas son equivalentes. Y en este caso, la que más nos conviene usar a nosotros es la siguiente. Ya les había introducido ese. Y vamos a definir la delta de Dirac como el 1 sobre 2 pi por la integral de menos infinito hasta infinito de E a la menos IKX por D de K. Fíjense bien que aquí el argumento está sin trasladar. Es X el argumento. Si yo coloco acá, trasladaba el argumento, digamos en X menos A o en X más A, pues tenemos que cambiar aquí también el argumento de la X. Ok, pero ustedes pueden escribir también la propiedad trasladada, la definición trasladada de la delta de Dirac. De hecho, la vamos a necesitar la definición trasladada. Entonces, vamos a escribir esta expresión, esta PN de X, de otra manera, introduciendo la función delta de Dirac. Como les dije, cuando comenzamos a ver esto, aquí hay un montón de cálculos en detalle. Yo solamente les voy a ir señalando cómo se hacen. Y ustedes, yo quiero que lo hagan, por lo menos una vez en su vida, se sienten a hacerlo en su casa. ¿Verdad? Que se sienten a hacerlo ahí detalladamente el cálculo, para que les quede, no se les olvide cuáles son los pasos. Entonces, sustituimos. Y en vez de escribir entonces la función delta de Dirac, introduzco la representación. ¿Verdad? Introduzco la representación de la delta de Dirac aquí, multiplicando. Miren que esto está metido dentro de todas estas integrales, porque aquí tengo una dependencia de SJ. Entonces, no la puedo sacar afuera de las integrales originales. Aquí, como pueden ver, está trasladada la delta de Dirac. Porque yo no tenía la delta de Dirac en X, sino que la detería en X menos la suma. Entonces, por eso es que la representación lleva el argumento X menos la suma. Quiero que eso les quede claro, esa situación ahí. Muy bien. Entonces, ustedes pueden factorizar estas Ws y separarlas en varias integrales. Son todas integrales definidas. Ustedes tendrían una integral que depende solo de S1, de S1. Otra integral que depende de W2, S2, etc. Entonces, lo que vas a tener es una piatoria, una productoria de integrales, que son de la forma Wsj de Sj. Si las factorizan. Claro, este término queda común para todas. Entonces, lo que van a tener ustedes es la integral que define acá la función del T-Dirac. Y aquí van a tener un Wk a la n. Donde este W sombrero k a la n es una forma de representar cada una de las integrales. O sea, yo tengo n integrales idénticas. Que serían Ws1 integral, S1. Ws2, DS2 integral. Ws3 integral, DS3. Etcétera. N integrales, que son igualitas porque están valuadas. Las integrales valuadas son igualitas. Y entonces, eso lo represento como un solo término elevado a la n. Quiero que revisen eso y me digan si tienen dudas respecto a eso. Si tienen dudas... No, ¿verdad? Es decir, es como si tuvieran n integrales multiplicadas. Igualitas. ¿Verdad? Sí. Entonces, ese Wk, entonces... Eso es lo que se llama la función característica. Y es la transformada de Fourier de Ws. O sea... Un Wk va a ser de la forma... E a la menosica S Ws de DS. Y hay n integrales de estas. Por eso es que es Wk a la n. N integrales multiplicando. Y entonces tenemos ahí que esa sería la Wk. Vamos a chequear que ese formalismo nos reproduce la distribución binomial para el camino aleatorio discreto en una dimensión. Con pasos de la misma longitud L. El que habíamos obtenido antes, ¿se acuerda? Que eran para caminos discretos. La función Ws, entonces... Acuérdense que tiene una probabilidad P y una probabilidad Q. P representaba pasos hacia la izquierda, a la derecha, y Q pasos hacia la derecha. Entonces, esta probabilidad... Esta Ws va a ser... Ok. Aquí solamente va a tener... Si S es igual a L, o sea, si hemos dado un paso a la izquierda, se activa la P. Si S es igual a menos L, es un paso a la izquierda y se activa la Q. Por esa razón, la Ws la podemos escribir de esta manera para el caso discreto. ¿Ok? Entonces ustedes van a venir y van a meter esta, para el caso discreto, en esta fórmula general que yo la estoy usando para el caso... Para el caso continuo. En esta o en la anterior donde estaba P, ¿verdad? Acuérdense que la P viene desde acá. ¿Verdad? Para el caso discreto. Entonces, Wk, ¿qué va a hacer? Bueno. Aquí me salte un paso, pero les voy a explicar lo que hice. Observen. Voy a meter esto en la ecuación anterior donde estaba Wk. Ahora, cuando meten eso, generan aquí una delta de Dirac, dos deltas de Dirac sumadas. Entonces, acuérdense que entonces la delta de Dirac lo que da es la función valuada en el valor que ustedes les están pidiendo. Entonces, tienen aquí ustedes un delta de L menos S y un delta de L más S. En vez de Ws, por P y por Q. Entonces, cuando ustedes vienen y identifican acá con la exponencial, eso lo que nos está dando es, a la hora de revisar, E a la ikl más E a la menos ikl. ¿Por qué? Porque sería esta función, esta función valuada, la función esta exponencial que está aquí, en, 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 ¿verdad? Estaba valuada en el argumento, que sería S igual a L y S igual a menos L. S igual a L y S igual a menos L. Entonces, da dos términos. No sé si lo logran ver. Aquí ya integré aplicando la propiedad de la función delta de Dirac. La propiedad, la propiedad aquella famosa que dice, lo voy a escribir acá, que el integral de F de X por la delta de Dirac de X menos A es igual a la F de A. ¿Ok? Entonces, le apliqué en los dos términos. Y entonces, si elevamos a la N Si elevamos a la N, entonces, el WK a la N, ¿qué va a ser? Pues va a ser Ustedes tendrían aquí Esto a la N Binomio Entonces, va a ser el término binomial, el coeficiente binomial Y aquí los exponentes de este y de este ¿Verdad? Entonces, no es más que una identificación de este WK con el término binomial ¿Lo logran ver? Sí Ok Y entonces, si sustituimos ahí en la probabilidad de atrás solamente sustituí aquí el WK a la N por la expansión binomial que está aquí Esto es WK a la N y lo sustituí por esto entonces en la integral que me definía la probabilidad Acuérdense que estamos deduciendo la situación discreta a partir de la continua ¿Verdad? Aquí me quedaba todavía este remanente aquí de las exponenciales E a la IKLN y E a la menos IAKLN-M Acá Entonces, otra vez vamos a la representación de la delta de Irak Todo esto que está acá no depende de K Entonces lo pueden sacar afuera y solamente quedaría esta expresión multiplicada por esta en la integral Y entonces eso si lo juntan ¿Verdad? Si ustedes vienen y juntan esto Bueno, aquí si simplifican les va a quedar dos veces dos veces IKNL y solamente va a quedar un menos un menos IKLN grande Y cuando entonces lo juntan con el IKX acá en la integral lo que les va a quedar es la representación de la delta de Irak O sea que la integral de E a la IKX por esto simplificado el argumento de la exponencial es exactamente la delta de Irak esta que está aquí Y entonces copian el coeficiente que está aquí binomial con los P a la N y el Q a la N menos N Revisan ahí 30 segundos Les repito hay que hacerlo verdad para que uno lo aprenda al menos una vez en la vida Bien Entonces ¿Qué pasa? P de X se hace cero excepto cuando este argumento X es igual al corrimiento o sea a dos N menos N grande entre L ¿Verdad? Ok Entonces ahí nos está dando prácticamente la distribución ¿Verdad? La probabilidad ¿Verdad? En términos de la deducida a partir de la situación discreta ¿Verdad? O sea ahí tengo una suma y esa suma va a dar entonces la probabilidad y va a ser cero excepto cuando X es igual a dos N menos N entre L lo que da entonces son los pasos discretos ¿Verdad? Ok Para obtener la función completa entonces integramos P de X sobre un intervalo que va desde dos N menos N L alrededor de o sea construimos un intervalo que tiene ahí un épsilon y un menos épsilon para integrar para obtener la probabilidad completa ¿Verdad? Porque acá tengo la densidad de probabilidad ¿Verdad? Entonces para obtener la probabilidad completa Pn de N integramos esta densidad sobre un intervalo y entonces al integrar al ponerle un integral acá con esta delta de Dirac ¿Verdad? Con esta delta de Dirac aquí lo que va a quedar entonces es solamente el coeficiente ¿Verdad? Porque la integral de la delta de Dirac es uno ¿Verdad? La integral de toda esta delta de Dirac es uno sobre el intervalo en el cual no es cero ¿Verdad? Entonces ahí utilizando esa propiedad de la delta de Dirac que su integral es uno entonces nosotros tenemos que solamente va a quedar el el coeficiente ¿Verdad? Que es el término binomial Ok ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Tiene que ser aquí una integral otra vez porque aquí tienen la probabilidad de encontrarla entre x y x más de x es esta que está aquí adentro Si la quieren si la quieren ustedes para cualquier número de pasos n entonces tienen que integrar sobre el intervalo en que no es cero la densidad ¿Verdad? Es toda esta bien Ya vamos a terminar esto Ahora vamos a ver el límite para números grandes lo que se llama el límite de la aproximación gaussiana Entonces tenemos el WK Ahí dado por esa exponencial De ahí lo que hace es un desarrollo en serie de Taylor de la función E a la I Kx Ks Y vamos a ir borrando los términos cúbicos porque precisamente no nos interesan porque estamos en una aproximación Entonces observen término por término El primero es uno porque esta densidad está normalizada El otro es el valor el IK por el valor medio de S y el otro es un medio K cuadrado por el promedio de S cuadrado a la hora de separar y hay más términos ¿Verdad? Son todos los momentos y entonces WKN que en principio este solo fue un artificio WK a la N lo podemos escribir si sacamos veamos si escribimos esto así podríamos el N arriba sacamos el logaritmo saldría el N y quedaría aquí entonces quedaría WK a la N esta expresión esto es idéntica a esto es una forma de escribirlo utilizando las propiedades de los exponenciales y de los logaritmos entonces lo que va a hacer aquí es usa la aproximación ahora de la serie de Taylor escribe el exponencial copia el N y toma el desarrollo del logaritmo aquí toma el desarrollo del logaritmo natural de WK aquí toma el desarrollo del logaritmo natural entonces de WK siendo WK esto WK es esto y vamos a tomar el logaritmo ya despreciando los términos de orden 3 el logaritmo de eso y lo vamos a escribir aquí pero usando la fórmula para el logaritmo entonces vamos a tomar esto que está acá porque vamos a desarrollar el logaritmo de 1 más x entonces vamos a tomar como que si fuera x todo lo que está aquí esto sería 1 más x en el desarrollo del logaritmo esto sería 1 más x y entonces nosotros venimos acá usamos este desarrollo logaritmo de 1 más x es x aproximadamente menos x cuadrado sobre 2 más x sobre 3 entonces tomando eso acá en vez de poner logaritmo escribimos entonces el primer término yks el siguiente y hasta términos superiores que no los voy a poner repito que tomé como w tomé esto que está acá tomando esto como 1 y esto como x usando la fórmula para el desarrollo en serie de Taylor que logaritmo de 1 sobre x que es esto x menos x al cuadrado sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 me va a quedar esta expresión que está acá hasta orden cúbico que lo voy a despreciar después me paro un momentito ahí por si quieren preguntar vamos a despreciar los términos de orden 3 acuérdense de eso o sea que solamente me voy a quedar con estos que están aquí con estos dos que están aquí voy a despreciar los otros bien entonces vamos a chequear acá que es P entonces ¿verdad? regresamos a ver que es P se me quedó bien atrás pues P es esto solo recuerden que hay que chinear este e a la menos x y este 1 sobre 2 pi al hora de sustituir el WK a la n entonces en efecto tengo el menos y a que x el 1 sobre 2 pi y ahora voy a sustituir entonces lo que resta que es el WK y el WK lo que va a tener es entonces este exponencial que está aquí ok acuérdense aquí tienen ese cuadrado y tienen o sea ese cuadrado promedio y tienen promedio de ese cuadrado estos dos términos aquí vean que hay un factor K cuadrado aquí en los dos que se puede factor sacar afuera con el 2 y entonces va a quedar aquí una resta ok esa resta ya la vamos a identificar con algo que nos es familiar esa resta precisamente es delta S cuadrado promedio esta que tenemos que teníamos allá y entonces a la hora de identificar eso me va a quedar en el PDX este término que está aquí este término que está aquí esto que está aquí esa es la clave de WK para la probabilidad ok y entonces pues hay que hacer esa integral para hacer esa integral hay que probar que esto nos va a llevar a una forma gaussiana aquí es a la menos un medio corrijan nos va a llevar a esa forma gaussiana claro para llegar de ahí hasta esta forma gaussiana hay que hacer un trabajo y eso es lo que tengo aquí en este pequeño apéndice vamos a usar la fórmula que el integral tenemos infinito hasta infinito de menos alfa cuadrado por X más P al cuadrado que de X es la raíz de pi entre alfa vamos a tomar eso como un dato y entonces lo que hay que hacer un poquito es acá en nuestra expresión que tenemos antes aquí para P M de X completar el cuadrado perfecto acá aquí solamente hay dos términos si ustedes se acuerdan verdad la fórmula para el cuadrado perfecto tiene X al cuadrado más BX entonces para tener un cuadrado perfecto ustedes le suman B medios al cuadrado y le restan B medios al cuadrado aquí les queda un cuadrado perfecto y entonces ya les queda este término acá ¿verdad? X cuadrado menos algo al cuadrado que es lo que nosotros deseamos para poder aplicar la fórmula ¿me siguen en este paso de acá? ¿sí? Sí Ok Entonces ustedes van a aplicar eso ¿verdad? Van a trabajar el exponente este para completar el cuadrado perfecto Entonces le tienen que sumar y restar una cantidad para completar el cuadrado perfecto y después ya cuando lo tienen completado el cuadrado perfecto ¿verdad? Van a identificar que tienen un término acá que lo pueden sacar de la integral y les va a quedar esta integral que está acá ¿verdad? Que esa integral es exactamente la que ya tenemos en la tabla y que pueden identificarla entonces y llegar a la conclusión ¿verdad? que nosotros tenemos ahí siempre y cuando pues se cumpla que sigma cuadrado es n por delta s cuadrado ¿verdad? y que a cuadrado es esto que está aquí y que b es lo que está aquí señalado para que sea entonces de la forma que nosotros tenemos allá en ¿verdad? en la en la fórmula para la integral y entonces allí obtienen exactamente la gaussiana la distribución gaussiana ¿ok? entonces hacerse integral uno despacio le lleva pues le puede llevar una horita unas 45 minutos ¿verdad? entonces le pido que por favor ustedes se pongan a hacerla despacito ahí tienen ya el ahí tienen ya ustedes la referencia para que vayan siguiendo los pasos ¿de acuerdo? aquí terminamos entonces nosotros la el tema 2 la teoría por lo menos mañana voy a hacer un par de problemas de este tema y pronto van a tener la tarea de este tema ¿ok? está bien Jorge más tarde le voy a mandar un problema para que lo vaya estudiando usted lo discuta con ellos el el viernes ¿verdad? hay lo interesante que hay que hacer una gráfica ¿verdad? sí está bien ¿ok? bueno jóvenes falta la asistencia sí gracias Jorge ahorita lo vamos a pasar ¿verdad? bueno jóvenes ¿verdad? 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 Estamos listos entonces Pasen buena tarde Bueno, gracias Gracias, igual buena tarde